Hola Ser Divino, bienvenido a Canal Taró Medio, mi nombre es Macarena. Bienvenido a Cuál, vamos a hacer una lectura completamente atemporal. No sé de qué se va a tratar, si de amor, propósito de vida, de finanzas, trabajo, no tengo idea. Lo dejamos abierto el panorama, sí, vamos a ver qué mensaje tienen tus guías y mis guías para ti. Vamos a limpiar las energías, ¿ok? Muy bien, nos vamos directamente a pedir, opa, madre mía, acuario, volaste con esta energía. El creador es una persona meditando y la carta del nueve de copas, que se llama la pereza, son energías de muchísima paz y de muchísima tranquilidad, así que eso me alegra, acuario. Vamos a ver tus energías para tu futuro inmediato. Opa, pero no descarto así. Gracias. Viajando. Creo que te sale siempre el viajando, acuario. O te gusta viajar mucho, o eres muy libre, o algo así. Una sola carta me falta, por favor. Una sola energía para el futuro inmediato de acuario. Muchas gracias. Desapego. Es una tortuga. Me salió en el signo de... Ay, recién, hace poquito me salió esta energía, pero como del principio. Como para ti va como del final. Como que vas a empezar muy tranquilo, y también terminas muy tranquilo. O sea, tu energía está relativamente pacífica. Sí, está haciendo una actitud de... No sé si de espera o qué, pero muy paciente. Muy bien, vamos a ver de qué va tu lectura, querido acuario, querido ser divino. Uy, salaca. Vamos a juntar esto, porque esto no va. ¿De qué va la lectura de acuario, por favor? Me se va la lectura de acuario, gracias. Un siete de bastos. La carta de la muerte, el arcano mayor. Un diez de espadas. Acuario, ¿qué te está pasando, acuario? Acuario, ¿quién te lastimó? Yo veía demasiada paciencia, demasiada pasividad para una energía de acuario. Alguien aquí te hizo daño, estás muy a la defensiva. Estás tratando de tener una extropección terna hacia ti mismo. Es como que estás diciendo en qué fallé, por qué me hicieron tal cosa, si yo no hice nada. Sientes que te clavaron el puñal por la espalda. Y acá tenemos una mujer, acuario, una mujer o un hombre, que es una mujer, es una mujer inteligentísima. Y probablemente la que te está traicionando o engañando. El colgado, le estoy diciendo que ustedes están en una energía, lo siento, una energía muy de colgado, muy de estar como en un sacrificio. También habla de sacrificio laboral. Están en un sacrificio, queridos acuarios, o en un estado de pausa voluntaria. Es como que ustedes están en un estado de distrospección. Es lo único que vengo, que lo noto. Y están como yendo despacio para llegar lejos. Esa es la idea que me viene a la mente. O sea, es como que ustedes están dando pasitos cortos para llegar a viajar largos viajes, alcanzar largas metas o metas más altas. Pero lo están haciendo suavemente. Es como que el dicho aquel que dice, que ahora no me acuerdo cómo se dice, más vale tarde que nunca, más vale despacio, más vale pájaros humanos que siguen volando. Algo así es la energía que están manifestando, acuarios. Están muy... Clarifícame la carta de la muerte. Se están transformando en la forma de actuar, en la forma de accionar. También en lo que dicen o en lo que hablan. Clarifícame la carta de la muerte, por favor, Clara. Un 7 de espadas. Ustedes se quieren ir de algún lugar. Quieren abandonar alguna situación amorosa o de trabajo. Una situación que no les da paz. Los veo lastimados. Acuario, ¿qué les pasó? ¿Qué les pasó? ¿Qué significa este 10? Este 10 de espada. Clarifícame el 10 de espada, por favor. La emperatriz, el juicio y la familia. Ahora sí entendí. Aquí hay una mujer muy seductora. Una mujer o un hombre, ¿no? Ustedes saben que las energías no tienen género. Si es un hombre que me está escuchando, es una mujer. Si eres una mujer es porque es una energía masculina. O eres una energía masculina o femenina. No interesa. Aquí tenemos una emperatriz que es algo que se está creando en tu mente. Tú estás creando una nueva vida. ¿Sí? Tú estás creando un nuevo viaje. Es como que estás armando una nueva idea de viajar en tu propio destino, de tu propia vida. En ese viaje que estás armando, estás pacífico, estás planificando, te estás organizando. Todo esto viene de producto de un mal de amores o de un trabajo que te han lastimado en un trabajo. Porque veo que te retiras de un lugar de trabajo. Pero también veo que te traicionaron. Ok. Las familias. Las familias te han traicionado, Acuario. Qué duro. Clarifícame, por favor. Tranquilo, Acuario, que la vida es dura, todos sabemos. Vamos a ver qué dicen tus guías, tus ángeles. Qué mensajes tienen para ti, ¿sí? La alianza. Ay, me parecía que tenía dos. Bueno, ¿se acuerdan cuando les dije que estaban a la defensiva y que están en un estado de estancamiento? Bueno, eso se trata de una relación, están en un estado de pausa. Si es un, puede ser un matrimonio, una relación estable, o puede ser una relación que tienes con alguna pareja que no convives, o que no la ves hace mucho tiempo. Esa relación está como en comunicación cero, o no se habla, o algo así, ¿sí? Clarifícame, ¿hacia dónde se va, Acuario? ¿Por qué? ¿De dónde se va? ¿Por qué se va? No, ¿hacia dónde se va, Acuario? ¿Hacia dónde se va, Acuario? ¿Hacia dónde se va, Acuario? Los Lirios me habla de que te vas a lugares, los Lirios me habla de lugares que, que tú siempre soñaste, ¿sí? Es, es, es un sueño de largo tiempo, o sea, tú tienes un sueño de hace mucho tiempo que estás planificando concretar, ¿verdad? Por eso te vas de algún lugar, ¿tienes secretos? ¿Estás guardando secretos de eso que planificas, o algo así? El oso habla de finanzas y la suerte. ¿Tienes la suerte? ¿Tienes las finanzas? ¿Tienes la economía a tu favor? Puede ser que se trate de un negocio, esta idea, puede ser que viajes a otro lugar, te llega mensaje, puede ser que viajes a otro lugar por temas laborales o económicos, te van a ir muy bien. Si has invertido en algo, o en algún proyecto, o algo, quiero que sepas que está muy bien hecho. Tú estás tranquilo, quiero que veas esta carta, es una persona al lado de la piscina, tomándose un jugo, está muy relajado y está muy sereno, está muy seguro de sí mismo, ¿sí? Entonces, tú tranquilo, porque sea lo que sea que estás esperando o que has hecho en tu vida, va a venir lento, no te voy a decir que no, porque tenemos acá la tortuga, tenemos el despacio, y tenemos que estás viajando como por encima de la cornisa, en un viaje en las montañas, ¿sí? Estás en un viaje, pero vas caminando por encima de la montaña, haciendo que tú podrías bajar de la montaña y ir al lugar que quieres, pero es como que tú vas por el camino más difícil, ¿sí? Pronto, vas a sentir un gran cambio de vida, como un renacimiento, como salir de la misma tumba, también puede ser un tema de salud, algo que te viene en forma muy repetitiva, un tema de salud que te complica, es muy repetitivo, el problema es una carga que tienes, es un dolor que tienes, puede ser que este 10 de espada que está en tu energía se trate de una enfermedad o algo así. Si es así, Acuario, quiero decirte que... No, disculpa, es que me quedé absorta porque... Ahí está, lo que estaba escuchando yo, yo tengo medio unidad auditiva, ¿sí? Entonces a veces me cuelgo porque quedo escuchando. Me estaba diciendo, Clara, mi gitana, que esto se va a cortar, que esos problemas de salud que tú tenes, acuario, sea el que sea, eso se va a terminar. Es como que tú tienes que vivir esa experiencia, ¿sí? Esa experiencia, esa necesidad, porque es lo que te impulsa a tomar decisiones. En la medida en que tú tomes decisiones que tienes que tomar conforme a tu destino, esos problemas de salud se van, desaparecen. Así que toma eso en cuenta, por favor, porque eso es muy importante. Un mensaje que te quieren dejar. Háblame del 10 de copas, por favor, para Acuario. El sol, muy bien, felicidades, Acuario. Ok, el sol en tu familia significa que esos anhelos que tú tienes de tener una familia, tener una pareja, tener hijos o casarte o algo así, se van a concretizar porque me sale el sol y me sale la pareja, ¿sí? Si estás solo o sola, querido Acuario, déjame decirte que pronto va a llegar una energía muy bonita hacia ti. Yo sé que va a venir despacio, no te voy a decir que esto va a estar ya. Esto es un proceso, es un proceso. Es que tú estás muy pasivo, Acuario, muy, muy pasivo. Tienes que accionar porque acá siento la gran necesidad de que acciones, que tomes decisiones en alguna circunstancia de tu vida. Por favor, este tarot de las visitas, clarifícame la lectura para el futuro de Acuario, por favor. Háblame del futuro de Acuario. Gracias. Bueno, me salió. El carro, yo sé que ustedes no están viendo, ¿sí? Yo sé que tengo que comprar otra cosa para que ustedes puedan ver. Es el carro. Yo les voy a dejar fotos al final de la lectura. Siempre sigan porque les voy a dejar todas las veces, a partir de ahora les voy a dejar las fotos de lo más importante de la lectura. Y nuevamente me sale el sacrificio del colgado. A ver, Acuario, es como que tú tienes una idea fija de que te tienes que sacrificar por algo o por alguien. Y lo vas a hacer. Al hacer eso, tú luego vas a tener recompensas por algo, recompensas rápidas y que tienen que ver con las finanzas. ¿Entendí? Tienen que ver con las finanzas, te van a llamar. Acá tenemos el caballo, es una comunicación rápida que te viene con temas de dinero. De cualquier manera, te digo, Acuario, que tú continúas un tiempo más en una actitud bastante pasiva. Es lo que siento, pasiva. Y es necesario que actúes. Háblame, por favor, del futuro de Acuario. El futuro de Acuario. Cuatro de espadas. Futuro de Acuario. Gracias. Y el armitaño. Sí, no hay manera, ¿eh? Tu futuro Acuario, para la persona que me está escuchando, tu futuro está, por lo menos en los próximos tiempos, los próximos días. Habla de que tú vas a tener una actitud reflexiva, te vas a aislar. Estás como, como el armitaño, ¿sí? Estás buscando tu propia iluminación, pero de manera consciente, o sea, no es que es una, no es algo que te, que la vida te coloca en esta situación. Es, tú decides, para tu propio beneficio, apartarte de los problemas o apartarte de alguna situación que te estaba dañando el alma con este tres de espadas, ¿sí? O te traicionaron o te mintieron o algo te hizo daño, que ahora decidiste ir despacio, aprendiste la lección, aprendiste que no se debe hacer determinadas cosas y te pusiste en pausa y está muy, muy bien, ¿sí? Ok, le dice Clara que te va a dar un consejo, ella no le da consejos de ángeles a todos los signos, así que vamos a ver qué consejo de ángeles quiere darte mi gitana Clara. Ahora, consejo para, aquí está, tengo que ponerme los lentes porque si no, no veo nada. Dice, yo soy el ángel que cambia la rutina, pues lleno de magia la vida de los humanos. A ti te doy la luz que necesitas este día para crear tu propio paraíso. Aceptas al regalo que te doy de optimismo y esperanza. Nunca había leído esta carta, primera vez que sale y la tengo, estos ángeles, este tarot lo tengo hace mucho. Nunca había leído, no sabía que existía. Me encantó. Dice que tienes que cambiar la rutina, que te llenes de magia. Necesitas, dice que te va a dar la luz, o sea, la espiritualidad te está hablando que te va a traer luz, te va a traer magia y que te va a dar un propio paraíso para ti, acuario. Yo sé que la cuestión viene lenta, yo sé que tú has decidido tomar una actitud pasiva, lo sentí de que me senté y me agarré y hablé acuario para acuario que tenemos y sentí que estás muy en pausa. Pero es lo que yo te dije, es como que tú vas, estás haciendo eso en forma consciente para alcanzar algo más grande, el paraíso. O sea, si es en el amor, estás dando una pausa en tu relación amorosa para pasar a siguiente plano, siguiente paso. Si es en el trabajo, lo mismo. Y si es un propósito de vida, estás buscando tu propósito de vida para viajar, viajar y ser feliz en lo que tú quieres hacer. Muy bien. Les voy a dejar las fotos, ¿sí? Solamente le voy a pedir un consejo para acuario, dos cartas para consejo para acuario. Consejos para acuario, pero que está muy clara, no voy a seguir con tu lectura porque es una lectura muy simple y muy clara. Habla de que necesitas abandonar la pasividad para tomar, es como que el problema de salud tienes para tomar impulso, pero es necesario que tomes ese impulso. El maestro, la creatividad y el agotamiento. Me dice que, con esta carta me dice querido acuario, querido ser divino, que no te autoflageles ni te culpes, ¿sí? No te llenes de culpa porque todos tenemos un ritmo diferente. Cada uno tiene un ritmo y hace lo que puede en el momento que puede. No te autoflageles ni te autoflageles porque no funciona de esa manera. Te agotas, te da ansiedad, te da problemas mentales, te trae problemas de salud. Cuando te estresas y te agotas, ¿sí? Porque es como que te castigas tú mismo. Busca tu iluminación del maestro. Por ejemplo, la parte religiosa te hace falta. Religiosa, espiritualidad, hablo de algo general que te guste, algo que te centre en el universo, algo que te baje la ansiedad y te baje esa facilidad que estás. Es como que estuvieras con una depresión o algo así. Te veo muy tranquilo y necesitas moverte, ¿sí? Y la carta de la emperatriz es lo que dice, que seas creativo y que te levantes y que tomes acción. Yo sé que estás haciendo eso, lo que sea que estás haciendo en tu vida, Acuario, para un propósito más grande. Pero ojo, ojo, ten cuidado de solamente pensar en los demás y olvidarte de ti mismo. Es todo lo que tengo para decir. Namasté y chau, 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 chau. Gracias.